Los pasajeros y la tripulación del crucero Diamond Princess, puesto en cuarentena en el puerto de Yokohama, se preparan para desembarcar a partir de este miércoles, pese a que el número de contagiados de coronavirus aumentó en otros 99 casos, con lo que el total de enfermos se elevó a 454. El ministro de Salud de Japón, Katsuno Bukato, anunció que los pasajeros del crucero comenzarán a desembarcar a partir de este miércoles, según lo programado, destacó la agencia Kyodo. Kato dijo que se habían recolectado muestras de prueba de todos los pasajeros restantes del barco este lunes y que se espera que el desembarque se complete para el viernes. A los que den negativo se les permitirá salir libremente, mientras que los que den positivo serán hospitalizados. Las mismas medidas se aplicarán a la tripulación. Un total de 3.200 personas, entre pasajeros y tripulantes, permanecen en el crucero Diamond Princess, atracado en el puerto de Yokohama, al sur de Tokio. El periodo de cuarentena de 14 días para controlar su salud finalizará este miércoles.